¿Cuál es el balance que se hace de este año irregular para la Universidad de Chile? Sí, bueno, creo que el balance es que es un año lamentablemente por un punto negativo porque necesitábamos entrar en una copa y no lo logramos, así que tenemos que ser muy autocríticos, tenemos que saber que no logramos lo que quería y lo que anhelaba el club desde principios de año, así que bueno, ahora dar vuelta a la página, descansar y ver lo que viene. ¿Pero los ven como un fracaso? Sí, yo personalmente sí, yo no hablo por mis compañeros, no hablo por el entrenador, no hablo por nadie, hablo por mí, creo que fue un fracaso, lamentablemente por un punto, tampoco hay que ser tan dramático, creo que tuvimos la clasificación en El Salvador y se nos escapó los últimos 10, 15 minutos del partido. La despedida del técnico, me imagino que habló con ustedes, ¿qué te parece esta salida? Sí, bueno, se despidió como corresponde, le deseamos lo mejor y bueno, ellos seguramente, seguirán su camino y bueno, espero que les vaya muy bien. ¿Era un proceso ya desgastado quizás? No, no, no me voy a referir a procesos que ya terminaron, nosotros solamente tenemos que descansar, sobre todo la cabeza, para poder arrancar un nuevo año de la mejor manera. ¿Tienes tu evaluación personal, alternaste en la titularidad, terminaste ahí afianzándote? Sí, al igual que el equipo, al igual que todos, creo que fue un año muy irregular, no me sentí bien, creo que nunca pude llegar a mi mejor nivel, soy el más autocrítico en ese sentido, así que bueno, tendré que revaluar muchas cosas, tengo mucho tiempo para pensar también, así que bueno, la idea es el próximo año poder hacer una buena pretemporada y arrancar con todo. ¿Esa revaluación tiene que ver con seguir uno en la U o con otro tipo de... Yo siempre estoy a disposición del club, nunca me quedé en un lugar que no me quieran, así que nada, tengo contato vigente y por ahora vamos a seguir. ¿Tú deseas seguir? Sí, por supuesto, siempre. Muchas gracias, Juanpa. Valeo chicos, chau.